Ahora vamos a ver la imagen de todo lo antes platicado. Primeramente, tenemos una zona de inestabilidad hacia la costa del Pacífico. Aquí la estamos viendo en el mapa y que todavía está generando aporte de humedad a toda esa zona donde últimamente hemos tenido precipitaciones muy, muy importantes. Al momento, la última actualización de BOT ya es un huracán categoría número 1. Continúa su trayectoria acercándose hacia la península de Baja California. Toda esta nubosidad, inestabilidad va a continuar en la costa del Pacífico. Ya más dijera, porque hay mucha diferencia, un huracán categoría número 4 a número 1, pero continúa el pronóstico de precipitaciones. Atención, porque no solamente es en la costa, también se está adentrando a la zona central de la República Mexicana. Tenemos Colima, Jalisco, Nayarit, Guerrero, todo, todo esto. Atención con las precipitaciones, ahí estamos viendo la cobertura nubosa. Aclaro, durante el día tenemos esta circulación de alta presión que va a estar generando un tiempo mayormente seco, lluvias ligeras, intermitentes. Y durante la noche, atención, porque van a tener lluvias acompañadas de actividad eléctrica con intervalos de chubascos. Franja fronteriza, otra historia completamente diferente. Condiciones de tiempo cálido, un sol radiante, termómetros muy, muy elevados. En el caso de Sonora, superan los 40 grados centígrados por el día de hoy en el termómetro máximo. Y un sol radiante, aquí estamos viendo casi no hay presencia de nubosidad. Hacia el suroeste y península de Yucatán, en el Golfo Ítimo de Tehuantepec, presencia de nubosidad. Durante la noche y madrugada es cuando mayormente se esperan estas lluvias y ya se acerca la siguiente onda tropical. Y a ver, invito a que pase Paco Alemán de este lado. Él está preocupado por nuestro país, le gusta informarse. ¿Dónde está la zona de inestabilidad? Ahí abajo. Está muy lejos todavía. Y ayer decía 10% de desarrollo ciclónico. Hoy ni siquiera marca desarrollo ciclónico. Ya vas a poder... Mero no duermo, eh. Mero no duermo. No voy a poder dormir Paco Alemán. Ahí está. Tócalo. Saludo. Hola. ¿Hasta acá? ¿Dónde? Aquí mero. Ahí. Ahí. Ahí está. ¿Ya vieron? No es fácil la chamba que hace Marcela. Tiene su chiste de medirle. Pero bueno, saludo de tu zona de inestabilidad porque me manda Paco Alemán. Marcela, ¿qué es esto? Calma, que no pate. 10, 15%. Muy, muy baja. Como quiera, vamos a seguir manteniendo informado. Por lo pronto hoy duerme tranquilo porque está muy, muy lejos. Lluvia nada más. Nada más lluvia. Y para la península de Yucatán, para nosotros, lluvia ligera dispersa en las 11 de la mañana y de la noche. Todo lo que aprende uno a las 8 y media de la mañana. ¿Ya ven? A ver, ahora párate también. No, eso ya no. Ahí te dejo chambear, te las dejo. Gracias. Ahí está. Ahí está. Nada hay que preocuparse. Solamente todos los boletines en la mañana, en la tarde, en la noche con mis compañeras Evelyn Jiménez y Deyaní Alvarado. Y a partir de lunes con Andrea. También infórmese con respecto al pronóstico del tiempo. Zona sur de Tamaulipas, Tampico, Medero, Altamira, Norte, Veracruz, Oriente, San Luis Potosí. Mañanas y noches con un termómetro ya más fresco, 24 grados centígrados. Se agradece muchísimo y las precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica como las de anoche. Igualmente se espera en el transcurso ligero de la mañana y a las últimas horas del día de hoy, primeras horas del día de mañana. La máxima para el día de hoy entre los 32, 33 grados, sensacional o mucho, de 35 grados centígrados. El consejo de todas las mañanas ya sabe que en vigilancia automatizada quiere que esté usted mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización para casa u oficina. Tenga el poder de su alarma en sus manos. Funciona con todos los teléfonos iPhone, Blackberry, Android y iPad. No requiere línea telefónica y se puede activar la alarma desde su celular. Cuando exista algún movimiento en su alarma, recibe notificación inmediata en su móvil. Opcionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, a partes eléctricos. Todo esto desde su celular, que es para informarse ya, con nuestros amigos de Vigilancia Automatizada. Nos quiere escribir a través de las redes sociales, se quiere mantener en contacto directo con nosotros. Ahí estamos, Noticieros Punto de Vista. Para cualquier duda, pregunta, aclaración de pronóstico del tiempo, mi cuenta de Twitter, arroba Marce Hunda. Hay más detalles de la información. No se vaya, continuamos con más aquí en Punto de Vista.